Y un grupo de estudiantes realizaron lo que ellos llamaron el butacazo y eso ha tenido consecuencias. Fueron detenidos y entregados a sus padres por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santo Domingo. Estos estudiantes que hicieron esto en un aula, estrellaron butacas, tocaron cornetas, destruyeron y desorganizaron el mobiliario. Con este butacazo como forma de protesta, según ellos, por la situación que vive la República Dominicana. El ministro de Educación Antonio Peña Mirabal hizo un llamado a quienes promueven este tipo de acciones. Ocupar las escuelas para eso es denaturalizar y desvirtuar lo que es la educación. Por tanto, dejen que nuestros muchachos aprendan, dejen que nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes, hagan uso de nuestras instalaciones para aprender y que nuestros maestros puedan enseñar con sosiego. Alterar eso es desnaturalizar lo que es la escuela. ¿Qué hace el ministerio para evitar ese tipo? Bueno, nosotros, desde el fin de semana que nos enteramos a través de las redes sociales de que había posibilidades de hacer ese tipo de acciones, impartimos instrucciones a nuestros directores regionales y distritales para que a través de ellos pudieran comunicarse con los distintos directores de centro y estuvieran atentos a ese tipo de cosas. Quiero decirle a la opinión pública que estamos haciendo un levantamiento de lo que ocurrió ayer en esos centros educativos. Y hemos identificado a los estudiantes que participaron de manera activa en esos desórdenes. Y hemos conversado con la procuradora de niños, niñas, jóvenes y adolescentes para que, con el informe que le demos, ella actúe de acuerdo a las disposiciones legales. Porque una butaca, un aula, una escuela es un bien público. Y nadie en este país está autorizado a destruir un bien público. Eso es un bien que le ha costado dinero al pueblo dominicano. Por tanto, nosotros, como Ministerio de Educación, estaremos aportándole a la quien debe de hacer la investigación del lugar y tomarlo la acción del lugar con relación a esos hechos respecto a esos estudiantes. Estas acciones que realizan los estudiantes se producen mientras grupos juveniles se manifiestan de manera pacífica frente a la Junta Central Electoral, por la indignación que produjo la suspensión de las pasadas elecciones municipales el 16 de febrero.